¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de este título que como pueden ver es Juju Hakusho que nos lo presenta Panini en una edición bastante bonita, en una edición Kansenban, así que bueno, supongo que lo más importante será que lo veamos primero físicamente así que pues vamos a empezar, ¿Cómo pueden notar? Pues bueno, miren, se le nota la diferencia de los tan como regulares, sí se le nota bastante es mucho más grande, es un A5 y pues está más grueso, la calidad del papel, todo, la verdad sí está mucho mejor entonces bueno, esta es nuestra portada y podemos ver aquí a nuestro protagonista pueden ver ahí y que tiene nuestra portada que de entrada es mate, es de esta que se sienten como suavecitas pero por ejemplo tiene las letras en barniz a registro las de aquí, lo del autor y eso, y como pueden notar tienen ese acabado metálico en la imagen que tiene en la parte de atrás por ejemplo en las estrellas, tiene así el acabado entonces bueno, de entrada por aquí Juju Hakusho les digo la imagen de nuestro protagonista su autor que es Yoshihiro Togashi que también es el autor de Hunter x Hunter entonces ya esta sería su segunda obra que se está publicando en México tomo uno, Panini Manga y luego el lomo igual, ¿no? Panini Manga Juju Hakusho, autor y esa imagencita en la parte de atrás pues copian la misma imagen nada más grande y de este lado igual Juju Hakusho, autor, número y mantiene el barniz a registro como pueden ver en la parte de abajo, bueno, vemos Panini Manga que es para mayores de 13 años y que tiene un costo de 199 pesos de este lado pues bueno su ISBN y su código de barras me parece que está bien está a buen precio es el mismo precio que maneja Monster y por ejemplo Monster creo yo que tiene el problema del papel que se transparenta un poco y en este caso pues me parece que es una calidad muy similar pero con una mejora en el papel entonces creo que está bastante bien y bueno, ya cuando lo abrimos pues bueno, trae su separador este sí es brillante es la misma ilustración y pues bueno, el título de Juju Hakusho y como pueden notar pues bueno obviamente iba a traer su sobrecubierta aquí la podemos ver completa realmente es ya ven que los Kansenban suelen ser un poquito más como formales en este tipo de situaciones se ve como más elegante como más no sé, más seria digamos la portada y todo no tiene palabras de autor ni nada entonces se ve bastante bastante bien creo yo y luego ya cuando le quitamos la sobrecubierta pues bueno trae esta ilustración que es igual a la misma nada más que parece el boceto igual Juju Hakusho su lomo y en la parte de atrás pues bueno es muy similar cuando lo abrimos pues vemos que por ejemplo de este lado tiene en color verde para que combine todo y aquí empieza nuestro tomo esta primera página acá tiene su índice y sus páginas a color que son del mismo papel que las que están en los interiores entonces se me hizo una buena técnica por parte de Panini tienen las primeras páginas estas con más colores digamos digamos que estas sí son a color las primeras y las que siguen son las inventadas páginas bicolor que acostumbraban tener mucho estas estas series más como más viejitas estas que le quitaron a Slam Dunk en su momento por ejemplo que también tiene por ejemplo también City Hunter entonces son estas páginas bicolor tiene tiene bastantes pueden ver aquí ya luego aparecen las hojas normales y más adelante tiene otra tanda de de páginas así de estas bicolor y pues pues ya no mantiene sus hojas y no tiene nada de extras la verdad es que no no tiene ningún extra nada más podemos ver aquí la hoja de créditos de panini donde podemos ver que fue traducido por Mark Begnabé y Verónica Calafel y pues las revisiones de Natalia Rodríguez entonces muchas gracias ahí está y también acá mantiene lo de la página verde y bueno ya poniéndole su sobrecubierta como pudieron notar en la miniatura del video tengo el tomo japonés para hacerle una comparación si tiene diferencias y honestamente si se le nota mucho la diferencia en calidad cuando de recién lo tomé el tomo de panini yo no lo sentía como tanta diferencia hasta que ya me puse a verlo un poquito como más detenidamente y si se le nota principalmente es el cambio de los materiales porque las demás cosas como que si las mantiene un poquito como pueden ver bueno de entrada este es el japonés este por ejemplo tiene un tipo de papel en la portada que si alcanzan a notar es como rugosito es este tipo de papel muy parecido al que utilizan con Inuyasha aquí en México entonces más o menos es de este papel vean si mantiene por ejemplo el esta parte de aquí como plateada y el barniz a registro en el título pueden ver ahí pero este barniz a registro yo no creo que se alcance a ver en la cámara pero se siente ligeramente como más infladito el barniz a registro que utiliza Panini es pues nada más así que que brilla pero bueno es como que si se medio alcanza a notar una pequeña protuberancia y es porque se siente como más plasticosa digamos como si hubieran como si le hubieran dado varias pasadas y se hubiera hecho como un bultito así se siente entonces si se le nota una diferencia y por ejemplo aquí igual en el nombre del autor vean ahí se alcanza a notar esa diferencia entonces por ejemplo ya tiene acá bueno el número pueden ver ahí en el lomo si se ven bastante diferentes por los acabados que tiene pueden ver ahí y en la parte de atrás pues bueno este es bastante sencillo como les digo comúnmente son muy más como más serias no sé este tipo de de ediciones en cuestión de portadas y esas cosas entonces aquí están sus sus códigos de barras su ICBN todas estas cosas originalmente en Japón bueno tenía un costo de 933 yenes más el IVA entonces pues es un poco más barato que el de que el de Panini tomen en cuenta que pues bueno Panini paga licencias y todas estas cosas pero bueno ya que lo abrimos podemos ver ahí luego luego una diferencia notable que bueno aquí le quitamos la sobre cubierta para que no nos moleste mucho es pues es igual así igual el papel el de de este es más grueso que el de Panini pero aún así el de Panini está bien este pues bueno ya así sin la sobre cubierta realmente pues no hay gran cosa aquí la cosa es cuando lo abrimos tiene esta página que si se dan cuenta esta ilustración es la que tiene en la parte de abajo el de Panini cuando le quitas la sobre cubierta esta es la ilustración que tiene como el bocetito en este caso pues bueno lo tiene en cuanto lo abrimos que es de un papel como cartoncito y pues sí sí se siente que es para el inicio o cubrir el tomo igual de este lado como que es ha de ser esta misma técnica que el de Akira que seguramente tiene como pegado el papel entonces ahí está cuando lo abrimos igual su primer página y esta por ejemplo se siente bastante gruesa en diferencia de las otras tiene esta la presentación que es igual de un papel como rugosito pueden ver ahí en medio se ve la textura donde está el índice y empiezan las páginas a color que como pueden notar se ve el color se ve muy fuerte se ve muy nítido y en este caso por ejemplo ellos utilizaron páginas de estas satinadas acá que brillan entonces sí se les nota bastante la diferencia en lo que nos presenta Panini porque a final de cuentas sí es un tipo de papel diferente ya ven que reaccionan diferente dependiendo de la impresión entonces chequen ahí por ejemplo como si se ve mucho mucho más fuerte el japonés pero es precisamente por este tipo de papel que están utilizando que es este papel satinado cuando terminan las páginas a color y bicolor ya regresan a un tipo de papel más normal si es más grueso que el que utiliza Panini pero pues está bien los dos igual cuando volvemos a las páginas a color otra vez bueno esta es bicolor otra vez aparecen las páginas estas hojas satinadas y volvemos a las hojas normales la impresión en ambos casos pues obviamente está está bastante bien guarda todos los detalles se ve muy muy nítido todo y pues igual este tampoco tiene nada al final de extras realmente tiene igual su hoja de créditos y en la parte de atrás pues repite esta ilustración estas esta hoja les digo de este papel como rubosito y lo repite entonces a final de cuentas si se siente más firme el japonés pero aún así yo creo que vale mucho la pena por el precio el de panini si está un poquito más aguadito por ejemplo a diferencia del japonés que si está más rígido pero creo que en ambos casos pues bueno ahora sí que lo que tenemos a la mano y a nuestra disposición de manera rápida es el de panini obviamente ya con su traducción y todas estas cosas que el japonés pero son muy similares insisto sus diferencias principales son como en el material más que otra cosa es en el material y de todos modos el de panini este vale mucho la pena es igual papel blanco un poco más delgado nada más pero también es papel blanco y la impresión como les digo miren está muy muy bien se ve muy clarita entonces creo yo que para aquellos que lo querían comprar en su momento porque ya en algún momento salió en México por parte de Editorial Bid sin embargo a pesar de que yo creía que si lo había terminado pues resultó que no Editorial Bid no lo alcanzó a terminar no lo terminó de publicar entonces pues ahí quedaron varias colecciones incompletas en este caso pues todos aquellos que la quieran coleccionar porque tiene muchos fans pues yo creo que podrían empezar les vale bastante bastante la pena entonces pues y bueno que les puedo decir de este título que es un shonen esta edición consta de 15 tomos a diferencia del tankobon que en su momento fueron 19 y obviamente la historia ya está terminada por parte de Editorial Panini va a ser bimestral entonces me parece que está bien bajó de 19 tomos a 15 tomos me parece que que salió bien la cosa además tiene anime por lo que vi ahí era algo así como 112 capítulos tiene películas y tiene ovas y por lo visto todo esto si abarca el total del manga entonces también tiene cambios como todo en los 90 tiene cambios y hay cosas que le quitaron y esas cosas pero pues si les interesa también pueden ver el anime y en algún punto digamos que llegarán al mismo final probablemente en su momento salió en México existe hablada al español no recordaba la verdad porque no me tocó verla no tenía yo televisión por cable en esos tiempos me comentaban que era por parte de Cartoon Network fue donde salió y como les comentaba hace un momento pues bueno salió también publicada por parte de Editorial Bid no la alcanzaron a terminar al parecer les faltaron poquitos tomos entonces pues pues ni modo ahí se quedaron incompletas y pues ya una cosa que tiene al respecto este título es que hubo quejas por la traducción más allá de que si está bien o mal yo lo leí me pareció que estaba neutral estaba bien corregido el problema es que esta traducción por lo visto es una traducción vieja que se hizo en España en España hace muchos años publicaron Yu Yu Hakusho y esa es la traducción que está tomando ahorita por lo visto por eso tiene dos traductores como que ahí hubo dos personas y luego tiene la revisión entonces a mucha gente no le pareció este asunto de que se esté usando esta traducción reciclada pero creo yo que quedó bien yo sé que hay mucha gente que se queja al respecto son libres de opinar y de pensar o de no comprarlo por esta situación adelante aún así se lee perfectamente no hay ningún problema no tiene modismos no tiene cosas que se vean como que se sientan diferente entonces creo yo que vale la pena y pues ya entonces de que se trata pues miren resulta que este primer tomo investigó un poco más porque se me hizo medio raro entonces como que después cambia un poquito la trama pero en este primer tomo nos presentan a nuestro protagonista que es Yusuke este chico de aquí Yusuke Urameshi resulta que pues es un muchacho de estos medio como chico peleonero como chico banda como como pues si ya está es medio descarrilado el muchacho pero no es mala persona nada más el problema pues es que es muy peleonero no le gusta como entrar a la escuela y esas cosas entonces un día resulta que ve como iban a atropellar a un niño y el lo lo agarra lo lo este evita pues que atropellen al niño y en consecuencia pues lo atropellan a el que es lo que pasa pues que se muere la cosa es que bueno llega un ente un shinigami ahí que va y le dice oye este híjole es que pues tu muerte no estaba programada no este híjole pues vamos a ver que podemos hacer te tengo que llevar al otro lado y ay dios y total que ya como que el otro chavo le explica bueno le dice así como ay que onda que va a pasar y todo y esta esta shinigami que se llama botan o botan no estoy muy segura si es con acento no este pues bueno ya le explica no que bueno eso que no estaba programada su muerte y que además su muerte fue en vano porque el niño que el rescato de todos modos no se iba a morir entonces que el complicaba mucho las cosas total que termina llevándolo con el el encargado de de ahí es el hijo de Emma hemos oído hablar mucho de Emma en otras en otras series porque es quien se encarga de ver quien quien va pues si como al infierno o así cosas así es el que distribuye su hijo es el que lo atiende y le dice híjole pues te podemos dar una oportunidad como que de que regreses a tu cuerpo de que revivas pero vas a tener que hacer aquí una pues una misión le da un huevo y le dice que lo tiene que pues eclosionar lo tiene que empollar digamos y ver cuál es la criatura que va a salir de ese huevo aquí hay algo acá medio truculento medio explicando de qué tipo de criatura puede salir de ese huevo y todo eso pero realmente lo que nos importa es lo que sigue sucediendo que en el tiempo en lo que este huevo se abre botan y él lo que hacen es ayudar a diferentes almas a pasar al otro lado entonces pues eso te explican aquí son diferentes casos donde hay almas que están atrapadas no atrapadas que están como ancladas a un punto porque les pasó algo o por ejemplo aquí hay el caso este de aquí en donde están las hojas a color es la de un perrito que ya se pues ya se va a morir ya está muy viejito pero no se muere porque está muy encariñado de su humano y su humano no quiere que él se muera entonces el perrito hace todo lo posible por no morirse pero pues llega a un punto donde ya no puede más entonces lo que terminan haciendo es ayudando pues no tanto ayudando al perrito a irse o algo así porque está muy preocupado y como que se quiere quedar en la casa pero también ayudando un poquito por ejemplo al niño a que pueda sobrellevar la muerte de su mascota o por ejemplo después igual este niño tiene un un asunto con otro otro este espíritu y cosas y la cosa que bueno son ese tipo de situaciones por ejemplo otro caso aquí donde un señor que se le muere toda su familia y como que ya se va a ir pero no se quiere ir está muy triste precisamente porque está solo y son este tipo de cosas en las que se va viendo envuelto nuestro protagonista diferentes casos de almas pero según estaba leyendo esto es nada más como que el inicio en sí de la historia porque después cambia un poco se convierte un poquito más en otra cosa como más de acción entonces pues me parece que está interesante digo aquí es como para presentarte al personaje como darle una justificación de lo que va a pasar después entonces pues no se queden con la idea de este primer tomo porque pareciera nada más así como casos chiquitos después es donde ya viene como la cosa más más intensa y pues me pareció interesante la edición está insisto está muy bonita por el precio creo que vale la pena personalmente creo que no lo puedo seguir porque ya tengo muchas cosas que estoy siguiendo pero tal vez en un futuro también 15 tomos no se me hacen demasiados entonces pues podría podría ser y pues nada más ya sólo me quedaría comentarles que bueno este título lo tengo gracias a los chicos de Usagito Kame que como ustedes saben Usagito Kame es una tienda especializada en cómic y en manga y que bueno tiene tiendas a lo largo de la república mexicana Tijuana Monterrey Guadalajara Ciudad de México Estado de México Puebla Querétaro están en Veracruz en Acapulco y se extienden más pero si no tienen una tienda Usagito Kame en su ciudad pues bueno los pueden contactar vía Twitter o vía Facebook o hasta por Instagram y consultar con ellos algún envío o algo así por el estilo no veo que otra cosa por el estilo tiene que ser un envío y pues los pueden mandar a cualquier parte de la república y también al extranjero esto es algo importante porque las editoriales pues no pueden mandar directamente tienen que triangular la información me han preguntado ya varias personas que como pueden pedir sería por parte de la tienda Usagito Kame ellos les pueden mandar a cualquier parte del mundo entonces pues bueno ahí queda esta reseña otra vez volví a mi cámara no sé cómo se vaya a ver espero no sea muy molesto y sigo con este asunto de la luz atrás no le cambié muchas cosas iré poco a poco intentando algo diferente para que se vea mejor y pues esperemos que de aquí a medio año ya hayan logrado el punto exacto en el que quiero que se vean los colores ¿sale? pues bueno muchas gracias chicos y bye bye que se vean los colores Gracias.